hola hola sean bienvenidos a un vídeo más chicos tengo una secadora gas whirlpool publicidad no apagada una secadora whirlpool whirlpool entonces para desarmar muy fácil quitan estos dos tornillos y los seguros que van acá bueno aquí les muestro que son estos que es de enfrente que sólo tienen que apretar hacia adentro y levantar lo que es la compuerta ok estoy haciendo esto porque por varias razones uno para darle mantenimiento si ustedes pueden ver acá está bien sucio entonces voy a lubricar todo de este motor poleas tensor para todo esto tiene que ir lubricado igual aquí donde corre lo que es el tambor también mire esto con la limpieza antes recuerde a la máquina siempre hay que darle un mantenimiento preventivo y esto es el mantenimiento preventivo la otra cosa es que lo que es el encendedor si me enciende lo que es él el inictor verdad que son estos pero al encender al rojo vivo verdad entonces al encender al rojo vivo no hay paso lo que es esta válvula de solenoide no me entre el gas acá y no me hacen el paso al gas verdad no me hace el paso al gas entonces esta válvula no libera aunque acá este al rojo vivo verdad el que da la chispa el chispero pero al entrar el gas acá no hay porque las válvulas verdad este tipo de bobinas que están acá que son dos bobinas esta no me libera lo que es la válvula entonces y por eso que no me da paso al gas y cuesta está en eso que solo está girando solo está girando pero no hay calor obviamente porque no hay gas entonces solo se quitan estos dos tornillos y quita la tapa derecha se sacan las dos bobinas son unas bobinas y de una pasada entonces vamos a dar mantenimiento mantenimiento lubricar vamos a pintar y todo lo relacionado a un mantenimiento preventivo entonces recuerde que incluso hasta este filtro hasta este filtro si sella entonces la máquina tiene mal funcionamiento será porque no le va a trabajar como es ojo con eso con eso es el ojo ya entonces de esa forma chicos vamos a darle mantenimiento a esto seguimos ok seguimos chicos ya compre lo que es el repuesto el repuesto entonces ya compre lo que es el que saben las válvulas el repuesto para Whirlpool verdad y aquí están las válvulas nuevitas estas andan aproximadamente mil empiras mil cien las dos y cuando miren esta banda por ejemplo la banda del la banda está borracha la banda del del cilindro entonces miren si ustedes la miran así verdad así miren mirenla podía haber aguantado un poquito más pero ya está dañada entonces la vamos a cambiar entonces ya compramos la otra virulita americana miren y aquí está nuevita estas andan como en tres cincuenta más o menos tres cincuantilla o sea prácticamente acá casi me eché los mil cuatrocientos pesitos cuánto cuarenta como cincuenta dólares más o menos oiga bien entonces miren entonces para cambiar estas las válvulas aquí está la pieza esta es como un protector que va así ya y muy fácil ok entonces así como quitan así ponen entonces ponemos la primera válvula ya ponemos la segunda válvula ya entonces es sencillo entonces miren acá una y aquí va la otra ya así así va seguimos ok porque le digo que así va por esto miren como trae su su retenedor entonces ve las guías los agujeros y así va si usted está buena la pone a la inversa obviamente no trae marca miren ya entonces usted pone acá y ahí entonces ahí están los puntos para poner ya ahí está lo volvemos a conectar acá y listo seguimos ok entonces ya está puesta ya entonces vamos a darle limpieza buena limpieza y una buena lubricación para que las máquinas sigan trabajando como eso entonces ahorita voy a hacer la prueba a ver qué tal ok vamos a acelerar a ver ahí está trabajando está trabajando el el motor ahí ahí empezó a encender lo que es la la chispa lo que es el chispero ok ahí ahí está miren ahí está la llama miren entonces significaba que las válvulas eran las que estaban malas entonces las válvulas se encarga de pasar lo que es el gas y el chispero que eso es muy delicado a la hora de manipularlo porque es como una resistencia que calienta el rojo vivo y aquel es como un sensor ¿verdad? de temperatura entonces aquí el bloquea este para que le dé el encendido al gas ¿verdad? porque esta válvula genera un campo magnético ¿verdad? que cierra y abre lo que es el paso de gas ¿verdad? y aquel solo enciende entonces ahí está la llama y ahí la apagó ¿verdad? porque las bobinas trabajan obviamente con el timer ¿verdad? o el timer y le indica a él cuánta cuánto tiempo debe estar encendido lo que es la válvula ¿verdad? tenga mucho cuidado al hacer este tipo de pruebas así desmontado ¿verdad? porque por cualquier descarga eléctrica o algunas quemaduras esto ahí está ya va a volver a entrar lo que es la la resistencia prácticamente el encendedor ya va a volver a entrar para volver a hacer el ciclo ¿verdad? encendido vamos a ver ok se escucha ahí entró ya lo que es la resistencia con el encendedor y aquí se va a escuchar las válvulas abriendo ahí está miren exactamente esto era lo que yo quería ¿por qué? porque mi esposa ya estaba preocupada que la secadora no estaba trabajando y aquí Bob Bob en la reparada ¿sí? chicos ahí la pago ok chicos ahora recuerden que si lo estapan denles mantenimiento una buena limpieza traten de que se exhibe menos en este caso yo le voy a poner una alza esta para levantarle y darle una buena chayneada antes vamos a lubricar acá pueden usar grasa en polvo es broma chicos grasita para que ¿verdad? gire el tambor sin problemas ¿verdad? ahí tenemos publicidad ahí tenemos pintura grasita lubricante ¿verdad? y solo nos falta la brocha ¿verdad? darle una buena chayneada ok chicos entonces a la hora de mantenimiento enfócanse en si están oxidados ¿verdad? en darle la limpieza lo más que se pueda entonces hay que darle con un cepillo de alambre que quede lo más limpio lo limpio con algún reductor industrial algún reductor industrial y lo limpian bien la parte oxidada y después le pegan una pintadita ¿verdad? y es decir ir limpiando lo más que se pueda lo más que se pueda y aquí lubricamos ponemos grasita grasita y cheque ¿verdad? ahí grasita de tal forma darle un mantenimiento preventivo lubricamos el motor con aceite aquí ¿verdad? en este donde van las balineras o el rotor ¿verdad? y lo limpiamos ese es el objetivo limpiamos bien la bobina obviamente que esté desconectada no vaya a estar manipulando si está todo conectado desconectela ¿verdad? para que la máquina le dure más ok chicos en mi caso yo le voy a poner negro porque es mía la secadora ¿verdad? pero obviamente si ustedes le van a dar mantenimiento obviamente póngale el color que debería llevar ¿verdad? entonces dos manos tres manos si es posible y dejan que se seque ¿verdad? entonces eso va a evitar de que se vaya dañando o se vaya pudriendo más rápido siempre mantenimiento limpieza seguimos chicos oh si otro cliente satisfecho hoy ahora ya estamos terminando lo que es el mantenimiento preventivo de la secadora pero a la vez haciéndole una reparación cambio de válvulas ¿verdad? porque no encendía lo que es la llama y aprovechando entonces estamos dándole una limpieza y un mantenimiento preventivo aquí está vol vol reparando vol chambeando así está la cosa chicos chicos